¡Hey! ¿Qué pasa Erick? ¿Cómo estás? Yo aquí, en casa, bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso que tienes ahí? A ver... ¡Chang! Bueno, si lo pones tan cerca, no lo vemos. ¿Qué es eso? ¿Un sobre de...? Journey into Mix. ¿Y el otro? Collector Booster de Teros, más allá de la muerte. Bueno, ¿y qué vas a hacer con estos dos sobres, tío? ¡Abrirlos! ¿Te vas a hacer un unboxing, tú, de esos dos sobres? ¡Yes! ¿Esos son tus sobres? Sí, mis. Bueno, pues venga. No hace falta que te enrolles mucho. Vamos a ello y lo vemos. Sí. A ver que te guiña. Sí. A ver si sigues con ese mojo que tienes tú en tus manos mágicas. Sí, y yo lo que me quiero guiar. ¿Y quién es esa? Farika. ¿Pero tú sabes quién es Farika? O sea, tienes ahí de los dioses antiguos y en ese otro lado... Nuevo. Ah, muy bien. Pues venga, vamos a ver dónde está el verdadero poder de los dioses. ¡A ello! Ok, pues aquí estamos. Dos sobrecitos. Y Eric, ¿por cuál vas a empezar? Pues primero... El antiguo, el de Journey into Nix. Bueno, eso está guay. Vamos a hacer un unboxing un poco raro. Journey into Nix y uno de... Teros más allá de la muerte, pero un collector booster. Yo te lo hago así, que no se te rompa mucho, por si luego te quieres guardar el sobre de recuerdo. Sí, of course. Ok. Vale, pues nada, vamos a ver qué tienes. Hay que subir un poquito así, que se vea bien en cámara. De hecho, espérate, que voy a bajar un poquito la cámara para que se vea mejor todavía, ¿vale? Vale. A ver, dame un segundo. Ahora, ahora tengo más de cerca. Aquí. Un antiguo de Nix. Sí. Un antiguo de mortales. Una criatura con constelación. Sí. Infusión Nix. ¿Qué hace eso? ¿Nix infusión? La criatura encantada gana más dos, más dos, mientras sea un encantamiento, si no, menos dos, menos dos. Muy bien, es un matabichos o un dopador. Muy bien, ¿vale? Una al 6D, otro bicho que tiene constelación. Sí. Mira, destruye el encantamiento o tierra. Desiree un pledge, que muy mola. Starfall, una carta que era un rayito. Sí. El rayito de 5 que hacía 3 y 3. Muy bien. Sí, a ver ahí, que se vean bien. Cast into the darkness. Sí. Supli line craft. Sí. Rise of evil. Sí. Infrecuente, la primera. Sightless brawler. Ponlo así que se vea bien que está... Ahora. A ver, a ver, pero déjame ver lo que hace, no tenga tanta prisa. A ver, ¿qué hace este bicho? Bet Show. Bet Show. Ah, que se lo podías poner encima a otro, como encantamiento, y cuando se moría el otro se quedaba. ¿Y qué hace? Este bicho no puede atacar solo, y la criatura encantada gana más 3 más 2, y no puede atacar sola. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Lo hace tocinete. A ver, sí, ¿qué tenemos ahí? Un pull from the deep. Devuelve hasta una carta de criatura de instantáneo, y hasta un conjuro de tu cementerio a tu mano. Y luego se exilia. Muy bien. Vale, sí, sí. La Nyx Weaver, la arañita 2-3, que era buenísima, y la rara va a ser, una miticaza. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Battlefield Taumaturge. Es un bicho, no, a ver qué es lo que hace este bicho. Cada instantáneo y conjuro que lanzas te cuesta uno menos por cada criatura a la que hace objetivo, y tiene heroico, y es cuando haces objetivo a este bicho, ¿vale? Ah, y viene debajo. Una tierrita básica, claro. Y el token, a ver, un token en inglés. A ver qué te ponía este token. Fíjate. Most Magic decks were best with their vote, 40% lands a 25%. Te habla de los porcentajes que necesitas. Fíjate cómo eran las cosas. Esto es una ampliación de 2014. Fíjate las explicaciones que dan en 2014 para los jugadores, y las que dan a día de hoy, que no tienen nada que ver, ¿vale? Y aquí, Join the Conversations, para que te metas en el grupo de Facebook de Magic de Catherine, ¿eh? Y te ponen aquí publicidad. Muy bien, pues este ha sido tu sobre, Journey to Knicks. ¿Te abres el de telos o qué pasa? Ok. Vale, ¿te ayudo? Sí, please. A ver que nos abrimos. Bueno, este es el bueno. Este es del año 2019, ¿no? ¿Telos salen el 2019 o el 20? Bueno, así, da la vuelta. Empezamos por ahí. Muy bien, lo primero es un Omen de la Forja Foil. Un Bosque Foil. Traveler Samuel. Foil, sí. Elius Pilgrim. Elius Pilgrim, sí, la Peregrina de Dios. Witness of Tomorrow. Vale. Eli Distructor. Ahí se ve mejor. El Space Nightmare. Me encanta, ¿eh? Es una saga, la saga me ha molado un montón. Mira la Manticora. Dean Stalker Manticora. Mira cómo se le ve ahí de bonito, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bonita! A ver, esta isla foil, muevela así que se vea bien el brilli-brilli. No tengas tanto nervio, te las quieres pasar todas ya, ¿eh? Un Bosquecito Foil también, súper guapo. Y... Mira, esta es una carta que está fuera de la colección. Este es el Tree Shaker Chimera. ¿En serio? Todas las criaturas le tienen que bloquear si pueden. Y cuando él muera, robas tres cartas. Y es un 8-5. Y... Y debajo viene... ¡Oh! ¡Qué guapo! Así de arte abierto el Trix. A ver que lo veamos bien ahí en cámara. ¡Qué chulo! No es foil, ¿no? No. Bueno, pero es muy chulo. Y debajo viene... ¿Viene? Bueno, y una intervención de tasa foil. ¡Qué bueno! Y debajo viene... No sé... Bueno... Un Daxos, ¿sí? Y un Anax Foil. Y... Y un token de Lobo, que te das la vuelta. Y es un tokencito humano. Así que te ha salido el que te ha salido. Te ha salido un Trix y una intervención de tasa foil. ¡Qué chuli! Muy bien, Eric. Pues nada, hasta aquí el unboxing de tu sobre de... Collector Booster de Teros. Y tu sobre de Journey into Nix. ¿Cuál te ha gustado más? Yo no lo sé. Los dos diría yo. Muy bien. A mí me parece que han estado muy bien los dos. ¡Fantástico, muchachos! Pues nada. Chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Le dais like. Os suscribís a nuestro canal si no lo estáis hechos todavía. Le dais a la campanita. Y no dejéis de seguirnos porque... Hoy ha tocado los dos sobrecitos de Eric. Pero puede ser cualquier otra cosa. Ya sabéis. En www.rebellion.es Que es vuestra página web de Magic. ¡Hasta el próximo vídeo, rebeldes! ¡Hasta el próximo vídeo, rebeldes!